¿Qué tal mis amigos, mi familia? Nos encontramos en la perla del Pacífico, Mazatlán, Sinaloa, donde acabamos de llegar. Vamos a meternos al estudio, a grabar nuevos temas. Luego les estaremos contando de qué tema se trata. Desde por acá, un saludo con todo el cariño, con todo el respeto y que Dios los bendiga. Y no, que no se podía. ¡Claro que se puede oiga!